Expresó el senador por Aysén Antonio Horvath que tuvo la oportunidad de conocer la mina Peque, de allí que espera que no se cometan los mismos errores, como hacer excavaciones y dejar las aguas ahí, de allí que surgen claros requisitos para proyectos nuevos. Bueno, esa visita lo había dicho antes también, pero el ver las distintas maneras en que se ha trabajado la extracción del carbón en Peque es un buen antecedente para tener en cuenta ante proyectos como el de la isla Riesco. Desde luego no se pueden repetir los errores de hacer excavaciones, dejar las aguas ahí y deteriorar irreversiblemente el paisaje natural. Entonces surgen de ahí claros requisitos para proyectos nuevos, en el sentido de tener que hacerlos por zanjas, extraer las aguas, arremangar el material de tierra, la vegetación, hacer de plan de manejo, y una vez hecha la zanja volver a reconstituir la condición original. Señaló el senador Horvath que han investigado con gente de la región y pudo ver que los estudios de impacto ambiental no se hacen parte de todos los elementos que hay, como es el caso del viento, que tienen considerado que no huele en relación con la zona. Hay cosas también como la acidificación de las aguas. Por eso, dijo, todos estos temas pendientes tienen que ser o apelados a una instancia nacional o supervigilados por la nueva superintendencia del ambiente que está próxima a funcionar con personal titular, y también los tribunales ambientales que están próximos a ser instalados.